para mí la mejor serie del año es el cuento de la criada porque su segunda temporada a pesar de que mucha gente decidió dejar de verla porque era demasiado para ellos me sigue pareciendo una serie tremendamente necesaria que ha conseguido hacer giros muy heavy en esta nueva tanda de episodios y que por desgracia sigue siendo demasiado premonitoria mi serie del año es sin lugar a dudas heridas abiertas el retrato psicológico que hace del personaje de amy adams o bueno vamos a llamarla emmy adams porque se merece todos los premios que le caigan por la dirección de llamar vale el guión de julian fling las tres actrices protagonistas están maravillosas el iza escalen es todo un descubrimiento y bueno el final para mí es el momento televisivo del año the end of the fucking world de netflix porque es muy extraña y tiene puntos que descuadran mucho pero también tiene puntos cómicos y bueno personalmente me he sentido bastante identificada con los personajes en algunas ocasiones pocas series se atreven a representar la realidad trans en televisión y mucho menos la de mujeres racializadas y esto lo hace pose es maravilloso viajar a los años 80 para ver toda esa doble moral esa homofobia esa transfobia incluso dentro del colectivo la epidemia del vih y un punto muy a favor de pose es que no pierde ese toque mamarracho que tanto gusta el colectivo LGTB más débil temporada 3 porque me parece lo mejor que ha hecho marvel en netflix y lo mejor que ha hecho marvel fuera del cine creo élite porque aborda muchos temas importantes para mí la serie luis miguel porque vamos a ver es un culebrón del que no me siento nada culpable por estar enganchada por compartir con mis amigas ha creado un villano súper icónico que encima es real por lo que da incluso más miedo están las canciones de luis miguel está muy bien producida muy bien interpretada yo es que no sé qué más le podríamos pedir a una serie este tipo para mí la mejor serie de este 2018 es la maldición de hill house es una serie que consigue asustar que te enganche la historia te vas enamorando de cada personaje poquito a poco y primero te gusta uno y luego te gusta otro y bueno el final ya lo dejo ahí pero me parece muy buena por lealtad aunque sea la última temporada de the americans que es una de las mejores series de esta década y que en esta última temporada ha hecho lo que llevaba haciendo todos estos años que es coger esta historia de espías en la guerra fría en eeuu y hacer una disertación de un matrimonio que está en descomposición al igual que el mundo occidental y tiene la que es probablemente la mejor interpretación del año en esta kerry russell convertida en espía rusa estadounidense que tiene muchísimas capas muchísimo conflicto interno y muchísima mala hostia la serie del año para mí ha sido cuéntame cómo pasó que no tendrá un emi pero para mí es historia de la televisión española objetivamente creo que la mejor serie del año es better cold soul pero voy a decir que la mejor serie del año para mí this is us porque es una serie que me ha robado el corazón y que me emociona en cada capítulo me pone tierno siempre que la veo para mí hay una clara ganadora en este apartado y es bodyguard porque ha sido todo un fenómeno que a día de hoy en 2018 una serie consiga congregar a más de 10 millones de personas con su season finale en directo viendo la tele en su casa todos a la vez esto me parece un hito y absolutamente merecido porque es increíble que mantiene en tensión todo el rato tiene unos giros que no sospechas nada sospechas de todo el mundo o sea es absolutamente cardíaca y los británicos tenían que estar ahí en vivo para ver ese desenlace y esto en la era del streaming pues hay que aplaudirlo mi serie del año es cobra kai porque es una delicia para todos los fans que amamos el cine de adolescentes de los 80 y porque honra la memoria 30 años después del que como bien decía barney stinson es el verdadero karate kid johnny lawrence de cobra kai para mí es shira y las princesas del poder porque es una ficción para niñas que tiene un montón de diversidad y un montón de personajes que no son heteros pues para mí la serie de 2018 es art de madrid porque creo que es una visión del tardo franquismo que nunca habíamos visto en televisión española para mí la serie del año es cuéntame cómo pasó la relación entre carlos y carina en la que todos nos hemos sentido un poco identificados con ese carlos buscando algo más en la vida que no encontraba y me ha gustado mucho final pienso que es final de serie que podría ser final de serie perfectamente y por eso es mi elección vis a vis porque ha logrado traer una tercera temporada cargada de oscuridad con nuevas tramas más reducida y además ha ayudado a recuperar series de cadenas generalistas al pago que es un gran logro la televisión española la casa de las flores porque han sabido traer toda la esencia de un género como es la telenovela pero en un formato que nos ha venido muy bien a los que no estamos acostumbrados y vamos nos la hemos comido con patatas